Y nos vamos con esta información que llama la atención después de esta conferencia de prensa en la noche a nivel nacional y con el balance de aquellos infectados y aquellas muertes por parte de la Secretaría de Salud, porque justamente ayer ocurrió la primera muerte de un paciente en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias que había sido diagnosticado con coronavirus. Se trata de un hombre de 41 años de edad con antecedentes de diabetes que el pasado 3 de marzo asistió a un concierto en el Palacio de los Deportes con un acompañante. Probablemente fue que asistimos a un concierto en el Palacio de los Deportes. ¿Qué fecha? 3 de marzo. Ni siquiera por teléfono nos estuvieron monitoreando. Nada, nosotros fuimos monitoreados por nuestro médico de cabecera. ¿A qué hora les confirmaron el deceso de su familiar? A las 3, 4 de la tarde. ¿Y ha recibido una ayuda o algo de información? Nada, nada, nada. Desde que él entró los partes médicos siempre fueron muy confusos. Los hospitales no tienen absolutamente nada. Todo tenemos que andarlo comprando, medicamentos, material quirúrgico.